qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy voy a hablar del mercado y de lo que ha sucedido en las últimas horas donde hay varias noticias para ver y analizar un poco luego de eso vamos a pasar a las gráficas para ver bitcoin viendo rápidamente el mercado vemos que está de forma negativa varias monedas que van cayendo un 1 o un 2 por ciento donde bitcoin trata de mantenerse por arriba de los 11.300 mientras la dominancia está en un 58.5 por ciento antes de empezar les quiero compartir esta plataforma de free light coin donde van a poder ganar esta moneda gratis por resolver un captcha cada hora es muy fácil abajo en la descripción les dejo el link al igual que otra página similar bien vamos a empezar vemos esta noticia donde los nuevos controles de estímulo pueden impulsar el precio de bitcoin hacia los 12 mil dólares parece que la segunda ronda de controles de estímulo propuesto de eeuu afectará al mercado criptográfico mundial algunos creen que si se mantienen muy optimistas de hecho sugiere que los paquetes de estímulo financiero refuerzan el mercado de valores y las criptomonedas la primera ronda de cheques que se hizo por valor de 1200 dólares se depositaron directamente a cuentas bancarias el 11 de abril y una semana después según el ejecutivo de coinbase comentaba que esos depósitos entraron a los exchenos por lo menos a ese por lo cual mucha gente utilizó este estímulo que les dieron o este dinero para poder comprar btc lo cual llevó pues a un aumento de precios importante así que bueno al final parece que termina beneficiando a btc como un activo refugio así que estos estímulos buenos resultan de momento ser positivos no según lo que pasó en el primero y que ahora que viene el segundo muchos se mantienen muy optimistas de hecho el artículo dice que podría llegar a los 12 mil y bueno este estímulo se da en medio de pues la crisis que está no el tema todo el tema del virus y el rebrote que se viene dando en algunos países no y claro estos estímulos pues buscan ayudar a la economía pero obviamente también trae consecuencias porque puede aumentar el tema de la inflación por lo cual a muchos le preocupan y de hecho empiezan a buscar activos refugio como lo sería el oro o como bitcoin como esa alternativa de valor vemos aquí que los comerciantes de criptomonedas son cautelosos con el precio de bitcoin ya que el repunte a los 11 mil 700 dólares se vuelve amargo varios comerciantes se vuelven cautelosos luego de que bitcoin pues tuviera repetidos rechazos en esa zona que se va volviendo en una fuerte resistencia en el área de los 11 mil 712 mil dólares donde bueno también trata de mantenerse en un área de soporte importante importante que son los 11 mil 11 mil 300 dólares de momento trata de mantenerse ahí el precio en los últimos días así que de hecho con estos movimientos los comerciantes esperan un periodo de consolidación teniendo ahora el área de soporte en los 11 mil y la fuerte resistencia en los 12 mil así que esperarían una consolidación antes de que bitcoin pueda tomar algún rumbo no si a ver si tiene la fuerza para romper al alza o de pronto a la baja porque en el por debajo de los 11 mil se ha formado un nuevo gap si entonces bueno según la teoría los gatos se llenan el caso es que bitcoin se mantiene ahí y algunos esperan una consolidación antes de algún movimiento importante el caso es que bueno ya se mantienen las áreas importantes de soporte y resistencia de hecho la resistencia por encima de los 13 mil parece que no hay mucha dice que no hay mucha resistencia por arriba de ese precio y también de los 16 mil 500 que el precio puede subir pues de forma importante pero de momento estamos aquí en esta zona según esta gráfica con el punto de resistencia importante marcado en los 12 mil y hay variables para mantener este impulso alcista parece que hay varios indicadores y también factores fundamentales como lo es el crecimiento de los holders que cada vez se vienen dando más muchos compran bitcoin y lo guardan de hecho varios lo retiran de los exchange por lo cual las reservas de los intercambios viene bajando lo cual es positivo también la tasa del hash viene creciendo lo cual la red se muestra muy segura entre otros factores como el tema pues de reciente el tema del estímulo del estímulo de la crisis y que de hecho todo esto está haciendo llevar a que las instituciones empiecen a tomarse en serio bitcoin y más también con el tema de las tasas bancarias a cero o tasas negativas y bueno recientemente también la crisis bancaria no con todo ese tema precisamente aquí vemos la noticia inversión institucional en bitcoin suma otros 100 millones de dólares por esto en ritque vemos que ya no se están tomando bitcoin como un chiste como algo burbuja o que no servía como decían antes ahora sí se lo están tomando más en serio según el ceo de filial nidic piensa que bitcoin se está convirtiendo en un activo para las instituciones y que la compleja crisis económica la de la salud y demás están haciendo que las instituciones ingresen cada vez más y además hay más regulación y hay más formas de que puedan ingresar no y se está viendo ahora con esto en ritgue asset manager que de hecho compraron o invirtieron unos 115 millones de dólares en bitcoin como parte de sus reservas no para afrontar la posible crisis y también recientemente vimos lo que eso es square donde está el ceo de twitter también invirtiendo una importante cantidad en btc así que las instituciones empiezan a adentrarse cada vez más y verlo como un verdadero activo refugio vemos aquí que un investigador desmonta el modelo estocto fluo de bitcoin y compara la criptomoneda con una acción tecnológica que hay muchas razones por las que el precio sube y baja pero que el estocto fluo no es una de ellas dice el autor dice que busca desmontar este modelo no que es muy conocido que de momento se viene repitiendo bien los patrones y que de hecho lo está proyectando los 100 mil 200 mil y bueno un precio bastante alto él cree que no es así no que no es tan perfecto este modelo que obviamente si no hay la suficiente demanda pues no va a llegar a sus precios con no no es posible que los cálculos parece que no están bien hechos y bueno el caso es que no le creen mucho al modelo busca desmentirlo desde varios puntos y que se parece más a una acción tecnológica bloomberg dice que la elección de biden sería buena para bitcoin mala para las tefi la que la administración de biden puede no tener el mismo enfoque de no intervención para la regulación cripto aunque parece que traería una mayor adopción generalizada para btc incluso haciendo posible alguna aprobación de fondos negociables en bolsa lo cual sería muy positivo no tal vez incluso la aprobación de un etf que muchos se habló en su momento el caso es que bueno algunos ven optimistas de que gane él vamos a ver no todavía esta batalla entre trump y biden pero que sería negativo para las defi por la alta regulación que tendría vemos que la caída del dólar se une al aumento de la tasa de hash cinco cosas para ver en bitcoin esta semana vamos a verlos el primero es que las elecciones estadounidenses podrían hacer retroceder al dólar al 2018 lo cual si sigue cayendo el dólar puede que bitcoin siga subiendo según bueno esta correlación que se viene dando últimamente no hay de hecho vemos cómo viene cayendo y bitcoin subiendo europa lucha contra el brexit y el virus el brexit que es un tema también importante y que bueno bitcoin puede tomar cierta participación la alta tasa de hash conduce a los fundamentos de bitcoin de que la red se mantiene muy muy segura de hecho ahorita se mantiene cerca de los 140 el sentimiento se consolida lo que es el sentimiento alcista del mercado vemos que pues aquí parece que empieza a subir ese sentimiento y dice acá por último vamos mucho más alto algunos bueno van proyectando incluso los 12 mil y que es que se ha logrado mantener bien no a pesar de todo lo de bitmex coco en y todo lo que pasó últimamente vemos aquí que bitcoin a dos millones de pesos máximo histórico en argentina increíble el valor que va llegando btc también un poco por la propia devaluación del peso no que hace que el aumento en bitcoin allá pues sea mucho mayor de hecho subió en 284 por ciento en lo que va del año así es la situación del tema de la inflación vemos aquí que el fundador de bitmex tendrá que cumplir con los procedimientos de la corte y cualquier sentencia bajo los términos del acuerdo de fianza octubre ha sido un mes pues dramático para los funcionarios de bitmex por bueno todo lo que pasó por el tema de la demanda de la cftc que los catalogaba como ilegal no de prestar el servicio de derivados en los eeuu de tener bueno el tema del lado dinero y muchas otras cosas no el caso es que cogieron a uno de los cofundadores y parece que ha pagado la fianza de momento pues tiene que cumplir los procedimientos mientras se enfrenta al juicio y bueno todo lo que tiene que ir detrás y los otros pues están en libertad no el más conocido es artur hayes que era el exeo que ya lo han cambiado ahorita por me parece que una mujer y bueno otros que pues están ahí en la mira no por todo esto de lo que es bitmex que de hecho aquí vemos otra noticia dice coin metrics que monederos multifirma salvaron a bitmex del colapso tras arresto de uno de los cofundadores esto ha permitido que pues los retiros se sigan haciendo no porque si no pues estuvieran paralizados y bueno pues traería muchas más consecuencias ya que como está dividido en tres por la multifirma bueno todos pueden seguir aprobando los retiros ya que uno pues fue bueno está en medio de la justicia vemos aquí esta noticia donde André Cronje de GFI desapareció después de recibir amenazas de muerte el amor lo traerá de vuelta parece que el desarrollador top de GR Finance que una de las monedas que llegó casi a 40 mil ha desaparecido de las redes sociales parece que de amenazas de muerte y ahora la comunidad está publicando cartas de amor curioso ¿no? para que vuelvan al desarrollo del proyecto que bueno ha venido cayendo también bastante la moneda vemos aquí que Cosmos duplica las recompensas por errores de Starget para prevenir fallas del pasado anunció nuevas recompensas de errores para que no se repita pues muchas vulnerabilidades tarifas de Ethereum superan a las de Bitcoin durante dos meses consecutivos han sido bastantes altas por el tema de la DeFi vemos que firmas de abogados discuten por honorarios tras el acuerdo de la demanda colectiva de Tesos luego de esta demanda de 25 millones de dólares contra Tesos 6 bufetes de abogados se pelean por distribuir 8.3 millones de dólares la película de OneCoin será producida y protagonizada por Cain Weaslet si el drama judicial de OneCoin no parece poco ahora va a tener esta película algo pues curioso para muchos ¿no? que OneCoin lo catalogaron como un esquema Ponzi y bueno para tener esta película vamos a ver qué pasa conoce el crucero Satoshi para vivir tu vida con Bitcoin en el Golfo de Panamá un crucero muy interesante el cripto crucero busca nómadas digitales que deciden vivir trabajar a bordo obviamente se aceptarán Bitcoin para todos los bienes y servicios a bordo se llamará pues Satoshi y cuesta con 737 cabinas muy interesante ¿no? donde parece que va a tener un costo aproximado entre 25 mil dólares y 50 mil dólares para los que quieran ir en este crucero ya para el otro año Banco Central de China pidió que se acelere la implementación del Yuan Digital así que cada vez va siendo una realidad y se lo van tomando muy muy en serio de hecho vemos que la moneda digital de China coincide con el diseño requerido por grupo de bancos centrales que pues el Yuan Digital va a ser centralizado eso está claro y además sin anonimato vemos también que España dice que ha aprobado proyecto de ley que obligaría a reportar toda operación con Bitcoin vemos aquí que Binance supera a Hobby y Okex posicionándose como el mayor exchange de derivados vemos que Shenzhen hará un sorteo público de 10 millones de yuanes digitales para empezar a distribuir un poco pues la moneda ¿no? que quieren hacer del Yuan Digital y por último vemos que el Banco de Japón comenzará la prueba de concepto de su moneda digital para el próximo año así que ya muchos países vienen a sacar sus monedas digitales bien eso fueron las noticias vamos a pasar a las gráficas vamos a comenzar por la gráfica de los futuros de la CME donde vemos que Bitcoin bueno aquí pues se ha formado este gap ¿no? lo que es en esta zona un gap que va desde los 11.180 aproximadamente hasta los 11.300 un gap que pues faltaría por llenar sumado al gap de los 9.800 así que bueno otro gap que se ha formado en BTC vamos a ver aquí el mercado spot en Bitcoin donde vemos que aquí había tenido esta caída hasta los 11.180 luego Bitcoin subió hasta los 11.750 y de ahí tuvo este fuerte rechazo de hecho ahorita tenía esta subida hasta los 11.560 y otra vez el precio tiene este fuerte rechazo de momento tratándose de mantener aquí en el área de los 11.300 todavía bastante positivo por arriba de las dos media móviles manteniendo el real alcista por arriba del azul que está llegando a los 11.200 y la 200 cerca de los 10.900 en la parte de abajo se encuentra negativo con direccionalidad fuerte bajista vamos a ver aquí en velas de un día donde Bitcoin también va bastante positivo por arriba de las dos media móviles la azul que va en los 10.900 y la de 200 llegando a los 10.000 dólares en la parte de abajo también va bastante positivo con direccionalidad fuerte alcista vamos a ver aquí los long que de hecho vienen subiendo y los shorts siguen cayendo vamos a ver la gráfica en Binance recuerden que abajo en la descripción está el link con algunos tutoriales aquí se mantiene bastante positivo por arriba del azul la principal y ahorita algo negativo por debajo de las otras dos media móviles que parece que empiezan a tener el cruce de la muerte mientras en velas de un día bastante positiva por arriba de las tres manteniendo el rally por arriba de la rosada así que bien yo creo que lo voy a dejar hasta acá espero les haya gustado si es así no olviden comentar, compartir, dale manita arriba y nos vemos hasta la próxima chao